Buenas tardes a todos, felicitaciones al ecordiario por este debate. Bueno, soy Mario Boicochea, tengo 51 años, nací en Quequén, he vivido siempre aquí en Necochea, en varios lugares, ahora estoy viviendo cerca de la zona del parque, viví en el 200 viviendas, después viví en la estación hasta los 20 años, soy veterano de Malvinas, me recibí de ingeniero, soy ingeniero eléctrico de la Universidad de Mar del Plata, después he trabajado en el puerto, he trabajado asesorando empresas privadas en los últimos 15 años y ahora estoy como candidato de Frente para la Victoria con ganas de ver si podemos cambiar esto y tener una vida mejor para cada uno de nosotros. Gracias.